El grupo de rock mexicano Caifanes, más de 70 mil personas se dieron cita en una importante festival de música en México para ser testigos de este tan esperado reencuentro de la agrupación. Yo me he declarado fan toda la vida. Bueno, luego de este exitoso concierto que marca el reencuentro de Caifanes, está aquí con nosotros Saúl Hernández para hablarnos sobre eso y sobre tu primera producción musical en este regreso. Cuéntame primero, antes de hablar de tu producción musical, un poquito cómo fue el reencuentro con tus excompañeros, con el grupo, con el público. Pues increíble, fue un encuentro muy mágico, muy poderoso, lleno de nostalgia. Había pues una historia que se fue como deshaciendo por unas cuestiones de relaciones. y después de 17 años ya finalmente regresamos a los escenarios, pero como en una cuestión muy rápida, nada más para conocernos cómo estamos ahorita, ¿no? Sí, para ponerse al tanto un poquito. Exactamente. Y Saúl, al mismo tiempo estás lanzando tú tu producción musical que se llama Remando. ¿Hacia dónde estás remando? Cuéntanos un poquito más de esta producción. Pues a una exploración de adentro de mí, ¿no? Trato de conectar al Saúl de 47 con el Saúl de 12, 13 años. Y también una reflexión. En parte del disco lo compuse pensando en México, en todos nuestros problemas, en lo que estamos viviendo. En una reconciliación social, en una recuperación de conciencia, etcétera, etcétera. Entonces Remando busca encontrar ese camino de llegar a una estabilidad en todos los sentidos. Y remando y buscando ese camino, te fuiste también a un poquito de sonidos autóctonos de tu México, ¿no? Sí, sí, me eché un clavado a todo un lenguaje rítmico folclórico. Tengo un son, tengo un danzón. Sí. Y traté un poco de conectar toda esa raíz que tenemos rítmicamente y explorarla de mi manera como escribo las canciones. Hacemos una especie de balance en la locura y en lo que ya, la cultura que tenemos. En todo este tiempo tú sufriste un pequeño percance con tus cuerdas vocales. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu salud? ¿Estás listo para enfrentarte otra vez a esta carrera, al público? Sí, estamos muy bien. Tuve un problema, estuve casi tres años sin poder cantar. Pero afortunadamente estamos muy bien, estoy bien monitoreado. El doctor está como pendiente de mis pasos. Sí. Y gracias a Dios estamos en muy buena salud, trabajando mucho. Me pusieron un afinador automático, entonces estoy casi cantando mejor que antes. ¡Qué maravilla! Y todo bien, muy bien, gracias a Dios. ¡Qué maravilla poder gozar de tu talento otra vez! Cuéntanos un poquito de Gustavo Cerati, lo has podido ver, has podido tener contacto con él. Sabemos que, por supuesto, en la época en que eran rockeros pues tenían contacto. ¿Sabes algo de él? Pues mira, sé lo que sabemos todos. Yo, en lo personal, he querido mantener un respeto con la familia por esta situación tan triste que a todos nos ha pegado muy duro, que nos ha puesto a temblar el corazón y nos ha realmente volteado de cabeza, ¿no? Estamos pendientes, estamos pidiendo mucho por él, pidiendo mucha luz a él y a su familia, que sabemos que son situaciones muy difíciles. Gustavo es un gran hombre, es una persona muy fuerte, es un hombre muy querido. Y ahí está, y lo que resta es esperarlo con los brazos abiertos. Le deseamos lo mejor, por supuesto. Y le deseo, pues, lo mejor a él y a toda su familia, por supuesto. Saúl, ya para terminar un poquito, ¿cuándo te vamos a ver en los escenarios y cuándo podemos tener tu disco en las manos? El 3 de mayo sale el disco, remando a las calles, así que pueden remar en concreto los que quieran, los invito. Y empieza la gira, ya en saul-herlandes.com. Vienen ya las fechas, yo no me acuerdo las fechas, soy pésimo para eso, pero saul-herlandes.com. Ahí viene toda la información y, bueno, ahí los esperamos. Bueno, pues, te deseo el mejor de los éxitos, de verdad. Muchísimo éxito con este nuevo disco y también con tu gira. Gracias por haber estado con nosotros en Primer Impacto. Me encanta tenerte aquí. Bárbara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!